La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, martes 3 de noviembre, 31ª semana del tiempo ordinario. Un saludo a quienes nos están sintonizando ahora a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, y por Televida, el canal católico de la familia, también por las redes de Televida RD. Muchas bendiciones para todos. Oramos en esta Eucaristía, especialmente por la familia, ya estamos en el mes de la familia. Vamos a orar también por los desempleados y por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas. Encomendamos al Señor el alma de Juan Cristóbal Ovalle, Clara de Aponte, Nieves Rodríguez, Manuel Corporán, Jacobito Guillén, Venecia Franco, Moraima Ramos, Zacarías Díaz, Agustín Bello y Eulogia Peralta. Hoy está con nosotros para presidir la Eucaristía el Padre Santiago Rodríguez de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe del sector Las Caobas. Así es que agradecemos al Padre Santi su presencia con nosotros. Oramos por sus intenciones, por sus proyectos y por cada uno de los presentes. Puesto de pie y con el canto de entrada, iniciamos la Santa Misa. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Comenzamos la celebración de la Eucaristía en este día, pidiéndole al Señor que interceda por cada uno de nosotros, que nos ayude a mejorar nuestra vida de fe, que nos ayude a progresar en nuestro compromiso con Él. Comenzamos pidiendo perdón al Señor por nuestros pecados y pidiéndole que tenga compasión de nosotros. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no retuvo evidentemente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Así, y reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que, al nombre de Jesús, todas rodillas se doblen en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Los recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos, porque del Señor es el reino. Él gobierna los pueblos. Ante Él se postrarán los que duermen en la tierra. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Mi descendencia los servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que hace de nacer todo lo que hizo el Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Preciosas palabras vamos a escuchar, vamos a escuchar. Con claro mensaje el Señor nos va a hablar. Y Jesús está aquí. Oh, 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 oh El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, uno de los comensales dijo a Jesús Bienaventurado el que coma en el reino de Dios Jesús le contestó Un hombre daba un gran banquete y convidó a mucha gente A la hora del banquete, mandó a su criado a avisar a los convidados Vengan, que ya está preparado Pero todos a una empezaron a excusarse El primero le dijo He comprado un campo y necesito ir a verlo Dispénsame, por favor Otro dijo He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas Dispénsame, por favor Otro dijo Me acabo de casar y por ello no puedo ir El criado volvió a contárselo a su señor Entonces el dueño de la casa, indignado Dijo a su criado Sal a prisa a las plazas y calles de la ciudad Y tráete aquí a los pobres Lisiados, a los ciegos y a los cojos El criado dijo Señor, se ha hecho lo que mandaste y todavía queda sitio Entonces el señor dijo al criado Sal por los caminos y senderos E insísteles hasta que entren y se llene mi casa Y les digo que ninguno de aquellos convidados probará mi banquete Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos, queridas hermanas Como en tantas otras ocasiones Jesús nos regala en este evangelio una parábola Una historia, una narración que nos ayuda a entender Especialmente lo que significa el reino de los cielos A Jesús le gustaba hablar en parábolas Porque sabía que era la forma más fácil y sencilla Para que el pueblo más humilde Le pudiera entender y comprender su mensaje Porque estaba hablando de un concepto totalmente nuevo El reino de los cielos, el reino de Dios Algo, como digo, nuevo para aquella sociedad Nuevo para aquellos judíos Que no habían escuchado hablar de eso Nosotros ya hemos escuchado hablar mucho del reino de Dios El reino de los cielos Y más o menos llegamos a entender Digo más o menos porque hay muchas cosas Que se nos escapan a nuestro entendimiento Y la parábola que hoy nos regala Jesús Es la de un gran banquete donde hay muchos convidados Pero algunos se van excusando Yo no puedo ir por esta razón Yo no puedo ir por esta razón Presentan una excusa y no participan en el banquete Ante esa falta de atención y de correspondencia Por parte de los invitados El dueño lo que hace es invitar a todas las personas Entendemos, porque así lo hacemos también nosotros Que el dueño invitó a los más cercanos A los conocidos, a los más allegados, familiares, etc Y esos son los que presentaron sus excusas No quisieron estar en el banquete Y sin embargo El dueño luego termina invitando A los que en principio no pertenecen a su círculo A las personas diríamos Que no le corresponderían de la misma manera Ni que luego les invitarían a sus fiestas Porque ustedes saben que muchas veces nosotros también actuamos así Invitamos a aquellos que nos han invitado a nosotros a sus fiestas O invitamos a aquellos que sabemos que nos pueden invitar a sus fiestas Y el dueño lo que hace es invitar a aquellos que saben que no le van a corresponder A los ciegos, a los sordos, a los lisiados, a los pobres Personas excluidas, apartadas de la sociedad Que no tienen recursos Y que desde luego no banquetean ni organizan fiestas ¿Y qué quiere decir Jesús con esta parábola? Que la parábola nos hace referencia al reino de los cielos Como les decía Haciéndonos significar y descubrir que el reino es como un banquete En el que primeramente son invitados aquellos diríamos Que cuentan con una cercanía mayor con Dios En este caso Jesús está haciendo referencia claramente al pueblo de Israel Aquellos que se creen los elegidos Que se cree el pueblo escogido por Dios Y son los primeros en ser invitados Son los primeros en recibir su palabra Son los primeros que tienen la oportunidad de entrar en el reino de Dios Pero esos mismos que han sido invitados y elegidos Primeramente rechazan esa invitación Encuentran excusas Están diríamos por otros caminos Y por eso nos hace ver Jesús Que el mensaje del reino No se circunscribe solamente al pueblo de Israel No se cierra solamente a aquellos que forman parte del pueblo elegido Sino que se abre incluso a aquellos Que primeramente nos pudieran parecer que no son dignos Los más pobres, los ciegos, los cojos Personas excluidas, apartadas de la sociedad Que según la mentalidad del pueblo de Israel Eran personas pecadoras Y por eso Dios les había castigado con esa enfermedad Por eso eran pobres, por eso eran ciegos, por eso eran cojos Nos recuerda Jesús que el reino de los cielos No es solamente para la gente perfecta O para la gente que en teoría parece buena Sino que el reino de los cielos Es también para los pecadores Para las personas excluidas y apartadas De nuestra sociedad Para aquellos que no representan nada En nuestro mundo Para Dios representan mucho Podemos resumir diciendo que esta parábola Nos recuerda que al reino de los cielos Estamos todos invitados a participar Que Dios se fija en cada uno de nosotros No mira a nuestra condición Y que sobre todo pide que nuestra respuesta sea positiva Y que ante esa invitación Nosotros correspondamos Nosotros respondamos asistiendo Y participando de ese banquete Si el reino de los cielos es una fiesta ¿Cómo nosotros nos vamos a perder esa fiesta? Lo que pasa es que también sabemos Que para participar en esa fiesta del reino Tenemos que sacrificar algunas cosas Que nuestros sacrificios Que nuestras renuncias No supongan No supongan El apartarnos O el excluirnos del reino Que en todo momento Y en toda ocasión Nuestra vida esté a servicio del reino Nosotros queramos construir Ese reino de paz De justicia Y de amor Que así sea Amén Expresemos ante Dios Nuestras oraciones Pidiendo que interceda Por cada uno de nosotros Por la iglesia Para que con humildad Y espíritu de servicio Proclame el evangelio Dando su vida Por los pobres y necesitados Y solidarizándose Con sus sufrimientos Oremos al Señor Te rogamos Óyenos Por los sacerdotes Y los religiosos Para que el Señor Los conduzca Por caminos de fidelidad Entrega Generosidad Y busca Y búsqueda Constante de la verdad Oremos al Señor Te rogamos Óyenos Por los que han dejado Este mundo Esperando ver a Dios Para que la contemplen Cara a cara Y desde él Intercedan por todos los hombres Oremos al Señor Te rogamos Óyenos Óyenos Atiende oh Dios Nuestras oraciones Concédenos Lo que ponemos En tus manos generosas Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Amén El Señor Nos ha reunido Junto a Él El Señor Nos ha invitado Estar con Él En su mesa La promesa del perdón Y en el vino y pan Su corazón En su mesa En su mesa Sé que a mí Sé que a mi lado Estás Te sientas Junto a mí Acoges Mi vida Y mi oración El Señor El Señor Nos ha reunido Junto a Él El Señor Nos ha invitado Estar con Él En su mesa Hay amor La promesa Del perdón Y en el vino y pan Su corazón En su mesa Hay amor La promesa Del perdón Y en el vino y pan Su corazón Oremos todos Para que esta ofrenda Mía y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien El de toda Su santa iglesia Que este sacrificio Señor Sea para ti Una ofrenda pura Y para nosotros Una efusión santa De tu misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo Darte gracias De ver nuestro Alabarte Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno En todos los momentos Y circunstancias De la vida En la salud Y en la enfermedad En el sufrimiento Y en el gozo Por medio de tu siervo Jesús Nuestro Redentor Porque Él En su vida terrena Pasó haciendo el bien Y curando a los oprimidos Por el mal También hoy Como buen samaritano Se acerca a todas las personas Que sufren en su cuerpo O en su espíritu Y cura sus heridas Con el aceite del consuelo Y el vino de la esperanza Por este don de tu gracia Incluso cuando nos vemos Sumergidos En la noche del dolor Vislumbramos la luz pascual En tu hijo muerto Y resucitado Por eso Unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos a una voz El himno de tu gloria Santo es Santo es Santo es Santo es el Señor Dios del universo Santo es Santo es, santo es. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Señor nuestro. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria, gloria y alabanza a ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. De una forma especial, pedimos por aquellos por los que se aplica esta Eucaristía y por todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, San José, su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Confiados en el amor que Dios nos tiene, nos dirigimos a Él y le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira más bien la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. Señor Jesucristo, que nos damos fraternalmente la paz. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, Danos la paz, danos la paz. Danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichos son nosotros que somos invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oración comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Jesús, aquí presente en forma real, Te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas. Y hoy vengo lleno de alegría A recibirte en esta Eucaristía Hoy día te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy guineo, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú mi Dios te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú mi Dios te olvidas, de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oremos. Te pedimos, Señor, que aumente en nosotros la acción de tu poder, para que, alimentados con estos sacramentos del cielo, nos preparemos por tu gracia a recibir tus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un saludo especial a quienes nos están sintonizando en estos momentos, sea por la radio, la televisión. Muchísimas gracias. También queremos agradecer a la presencia de hermanos y hermanas que han venido hoy a estar con nosotros en esta Eucaristía. A la hermana Carolina Rivas, que ha proclamado la palabra. Gracias a nuestro querido amigo Cristian Jiménez por apoyarnos en la animación musical. Y una vez más agradecer al Padre Santiago Rodríguez Palanca, de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, del sector Las Caobas. Gracias, Padre, por aceptar nuestra invitación. Y ese saludito, como siempre, a su feligresía. ¿Cómo se están reuniendo? Claro que sí, pues nos estamos reuniendo a pesar de todas las cosas. Intentamos por lo menos que el sacramento de la Eucaristía, a diario y especialmente los domingos, podamos realizarlo. Y manteniendo las distancias, sabiendo que nuestras iglesias ahora no están tan llenas como estaban antes. Pero intentando descubrir, como siempre, que el Señor está presente entre nosotros, de una manera o de otra. Es verdad que algunas cosas se nos dificultan, pero no hay tantas dificultades o tantos obstáculos que no podamos solventar, diríamos, entre todos. Así que la parroquia más o menos va marchando con esas dificultades, a veces con reuniones presenciales, cuando son grupos muy pequeños. Reuniones virtuales, cuando el grupo es más grande, e intentando guardar todos esos protocolos y distanciamientos que nos están pidiendo por todos los sitios. Y que en el fondo es una manera también de evangelizar. El que yo me cuide y que cuide a los demás, en el fondo está hablando también de Dios y nos está ayudando a extender su palabra. Siempre con precaución, pero la palabra de Dios no puede pararse, no puede frenarse. Amén. Pues ahora recibamos la bendición. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que tengan todos un feliz día, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Jesucristo es el Señor de toda la tierra. 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 Solo hay un Dios en las naciones. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó... La Santa Misa.